Acá hay que destacar el trabajo y la gestión del comisionado de fomento de Javier Garavaglia que se puso al hombro este proyecto de poder contar con una antena de 4G aquí en San Javier. Hay que agradecer la predisposición de Movistar que creyó en este proceso de crecimiento que está atravesando San Javier y tomó la decisión política de hoy instalar esta antena. Y tiene que ver con esto que estamos llevando adelante en la provincia, que lo hemos dicho y lo llevamos adelante con la gobernadora Carreras, que es que no tiene que haber ciudadanos más importantes que otro en Río Negro, sino que todos elijan donde elijan vivir, tienen que tener los mismos servicios y la misma calidad de vida y sobre todo las mismas oportunidades. Y creo que hoy poder inaugurar 4G en San Javier, que hayamos inaugurado conectividad de banda ancha en todos los hogares del Caín, en todos los hogares del Piquinicheu, que hayamos inaugurado un punto SOS en la ruta que va desde Maquinchado hasta el Caín, a 40 kilómetros de la 23. Esto de que estemos llevando fibra óptica a Menucos y a Comayo en los próximos meses, que estemos llevando banda ancha también a Mencuey, Laguna Blanca, y lo estemos haciendo en todas las comisiones de fomento, habla de esta decisión política del gobierno provincial, que sin importar las banderías políticas, y entendiendo que no tiene que haber ciudades más importantes que otras. Bueno, creo que esto es un paso más a lograr eso. Falta mucho, por supuesto, pero donde haya una necesidad, van a encontrar el gobierno provincial generando políticas públicas para igualar oportunidades y que todos puedan desarrollarse y formarse en las mismas condiciones. San Javier se integra de esta manera formalmente ya al mundo, a través de la comunicación tan importante en los tiempos que hoy vivimos, poder tener comunicación a través del 4G, incluso señal, en algunos sectores alejados de la planta urbana, donde ni siquiera había señal, a través de la vieja estructura de 2G, hoy también está llegando la posibilidad de que se puedan comunicar a través de esta obra que hoy estamos inaugurando. ¿Pensionamos también clave para la gente de las áreas rurales? Sí, es fundamental, San Javier tiene una gran y extensa zona de jurisdicción, no es cierto, campos de secano, chacra, islas, sobre la costa del río, así que hoy están teniendo cobertura, eso nos pone muy contentos porque hace a la seguridad, a la salud y, por supuesto, a la comunicación para todos. Y en materia educativa también para los jóvenes es importante. Fundamental, ¿no? Fundamental. Tenemos una matrícula de más de 500 chicos en las escuelas, tanto a nivel inicial como secundario, y que hoy van a tener también esta herramienta a disposición para ellos. San Javier que no para de crecer, el desarrollo es increíble. Sí, realmente en los últimos 10 años se ha dado un crecimiento muy importante, lo decía el Ministro hoy, un poco por las gestiones que uno toca encabezar, no es cierto, ese amor que le pone en el día a día, pero por supuesto ha habido un gobierno provincial que nos ha acompañado permanentemente en cada uno de los pedidos que hemos ido canalizando como funcionarios intermedios entre el pueblo y nuestro gobierno provincial.